Invitamos a continuación al doctor Luis Gerardo Villota González, profesor gastroenterólogo en unión de cirujano SAS del Hospital Universitario de Caldas y al doctor Roger Orlando Bonilla Rosas, residente de gastroenterología de segundo año en la Universidad de Caldas. El tema es Step Up en Pancreatitis. Bienvenidos doctores. Buenas tardes a todos. Agradeciendo a la Asociación Colombiana por la invitación. Mi nombre es Roger Bonilla, soy fellow de segundo año del programa de gastroenterología clínico-quirúrgica de la Universidad de Caldas. Me acompaña el doctor Luis Gerardo Villota, egresado de nuestra institución y adscrito también al departamento que trabaja en Unión de Cirujanos. Nos correspondió el tema de Step Up en Pancreatitis, una pequeña introducción. Recuerden que el término Step Up significa que vamos a ir progresivamente utilizando unos métodos mínimamente invasivos para darle solución a ciertas colecciones que se van presentando en las pancreatitis. Esto fue descrito después del estudio PANTER que se realizó por el grupo de DOCH. Se hace referencia al grupo de pancreatitis aguda en el 2010 donde compararon ciertos pacientes para hacer necrosectomía abierta con la parotomía versus estas intervenciones mínimamente invasivas donde se vio resultados favorables para el grupo donde se realizaron estos procedimientos mínimamente invasivos. Recordar siempre que cuando estemos aplicando el Step Up vamos a utilizar estas tres letras. Visualización, ruta y propósito para tratar de identificar primero cuál es el problema que está pasando, sea radiológicamente, endoscópicamente o por vía abierta. Luego escoger la ruta para solucionar este problema percutánea, transmoral y transpapilar y finalmente establecer un propósito para esa ruta. Si vamos a hacer un drenaje, un lavado y un desbridamiento. Y para tal fin tenemos todos estos métodos que están a continuación. Ahora sí, el caso clínico. Se trata de un paciente de 57 años, no tiene antecedentes de importancia, obesos y tiene una ingesta de alcohol abundante previo a un dolor que inicia en el epigastrio. Intenso, irradiado al dorso. Además presenta fiebre e ictericia. Ingresa al servicio de urgencias, se realiza una ecografía abdominal que muestra una dilatación de la vía extrapática y una gran vesícula con un cálculo único. En los paraclínicos más importantes, unas bilirubinas elevadas a expensas de la directa, una fosfatasa alcalina elevada y unas amilasas en 3059 con una lipasa de 784. En los gases arteriales, una acidosis metabólica y tiende a estar desorientado. El servicio tratante solicita una endosonografía y una CPRE. En la endosonografía, nuestro servicio siempre se realiza. Antes de realizar una CPR, confiamos mucho en esta endosonografía. Y lo que encontramos es un cálculo que está impactado ahí en la papila. Por lo cual procedemos a hacer la CPR, ahí vemos cómo está el cálculo ya queriendo salir. Hacemos los microcortes muy precisamente, hasta que finalmente logramos la expulsión de ese calculito. Sale una bilis que es un poco turbia, pero finalmente ya se logra dejar una vía biliar permeable. En esta CPR no tuvimos ningún tipo de eventos que sugieran alguna complicación. Se soluciona lo de la vía biliar y el paciente se va para su posterior manejo en la unidad de cuidado intensivo. Se resuelve la colangitis endoscópicamente y empieza una evolución tórpida de este paciente. Inicia la pesadilla. Se solicita un ATAC. Nuevamente se identifican las colecciones y se solicita por parte del servicio tratante que hagamos una endosonografía con una punción para obtener un cultivo, pues para seguir orientando el tratamiento y el desarrollo de este paciente. Entonces aquí observamos cómo está la colección. Más o menos mide 30 por 8 centímetros. No la vemos con una amurallada como tal, todavía no hay una cápsula. Así identificamos muchos detritos y se logra posteriormente hacer la punción. Obviamente pues antes de realizar la punción establecemos por medio de Doppler que no vaya a haber un vaso interpuesto. Y finalmente podemos ver aquí cómo estamos realizando la punción para obtener un cultivo. Este cultivo aparece con un estafilococo y una E. coli. Se empieza el manejo antibiótico, pero el paciente a pesar de eso no evoluciona favorablemente. Continúa la pesadilla. Sigue deteriorándose progresivamente. Progresivamente y el grupo tratante de cirugía identifica que hay una hipertensión intraabdominal y decide llevar a una laparotomía. Ya todos nos imaginamos pues todo lo que habíamos visto en el estudio de cómo se pueden presentar ciertas complicaciones cuando accedemos a la laparotomía. Entonces se trata en este momento de una colección infectada, un paciente en malas condiciones, una necrosis sin pared y tenemos menos de 4 semanas después del desarrollo del inicio de la pancreatitis. Entonces entramos pues con los cirujanos en nuestro servicio. La mayoría de nuestros profes son cirujanos y luego gastroenterólogos y se le indica al cirujano que nos ayude a trazar una ruta para llegar a la transcavidad de los hipriponios retroperitonal y en esa ruta se coloca un estén como el que estamos viendo ahí. Es uno de los estén que utilizamos básicamente en lo mismo que del esófago. Lo fijamos pues para evitar problemas y se coloca y se cubre con una de las galletas y bolsas de colostomía con el fin de realizar posteriormente lavados posteriores para ir debridando todo el material que se encuentra en esa zona. 72 horas después ya empezamos a realizar los lavados progresivamente. Entonces ahí vemos como en el intensificador vemos como se ubica el endoscopio pues obviamente a través del estén y aquí se ve un poquito del estén y empezamos a realizar lavados pues obviamente con solución salina muy de forma secuencial tratando de que eso quede limpio, debridando. Procedimiento que se puede hacer perfectamente cuando el paciente estaba en la UCI. Algunos se hicieron al lado de la cama del paciente. Hay también más forma de cómo estamos debridando y obviamente lo hacemos a través de ubicación del intensificador de nuestro estén que habíamos colocado. Aquí vamos a ver cómo hacemos estos lavados y vamos observando cómo hay pus abundante. Vamos retirando esos detritos que se encuentran hasta que finalmente ese trayecto empieza a tener tejido de granulación y ya empieza también el paciente a tener mejoría. Ahí vemos el tejido de granulación y vemos cómo se va cada vez volviendo esa ruta un poco más limpia. Bueno, finalmente el paciente presenta una evolución favorable pero vuelve nuevamente y decae. En este paciente hay sospecha por imágenes de que tengamos nuevamente una obstrucción de la vía biliar, se elevan las bilirubinas y también hay una sospecha de que tengamos una disrupción del conducto pancreático. En este caso aquí estamos viendo en el intensificador la guía a través del páncreas y allá se observa lo que es una colección. Entonces se decide hacer otra CPRE, se coloca pues, se drena todo el material barro biliar que se encontró, se decide dejar un stem biliar y posteriormente se deja en el mismo acto un stem tipo pigtail en el conducto pancreático pues ante esa sospecha de que hay esa colección para ayudar pues a manejar esta disrupción. Bueno, con esto pues el paciente ya evoluciona favorablemente, se retira el stem, ya se disminuyen las bilirubinas, ya sale de esa sepsis y el paciente pone una evolución muy favorable. ¿Cómo quedó el paciente después de todos estos procedimientos? Quedó con una diabetes, en este momento pues requiere insulina, después de eso hace una trombosis de la vena porta, también con un compromiso hepático importante y un año después de esto consulta otra vez por presentar fiebre y se identifica en una tomografía una colección. Esta colección pues obviamente ya está amurallada y se decide realizar una colocación transgástrica de un axiús. Ahí vemos cómo estamos colocando el axiús y finalmente aquí a través de la vía transgástrica empieza a drenar todo el material que se había encontrado pues en esa colección. Y finalmente pues ya se resuelve esta colección, como les digo ya había pasado un año, entonces ya está amurallada. El paciente pues después de esto ya se le retiró y ya pues presentó una evolución favorable y hasta ahora no hemos vuelto a tener ningún otro tipo de colecciones. Bueno, como anotación pues es un paciente que ha tenido que ver con todos los miembros del servicio, desde la residencia, después los que no lo conocieron ahí lo conocimos cuando ya se tuvo que hacer el drenaje de la segunda colección. Digamos que una evolución favorable en un sustrato de un paciente complejo por comorbilidad previa, una obesidad, difícil manejo, inadecuados hábitos, precipitarse una pancreatitis y simultáneamente una colegocolitiasis que se decide manejar de manera rápida. Ese es el caso. Gracias. 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 Gracias.